Hemos venido de una lucha ardua, primero en la formación y creación del observatorio. Ahora, una vez creado, nos corresponde seguir el accionar efecto de que se cumplan los objetivos, que es contribuir para tener una educación primaria y secundaria de calidad desde el punto de vista profesional, desde los puntos de vista de los padres de familia, desde los puntos de vista de los maestros, de las autoridades y de toda la comunidad educativa. Este espacio que se genera precisamente con la necesidad de que la comunidad educativa, la comunidad en su conjunto, debe pues sentarse a dialogar sobre las deficiencias, sobre la fortaleza, ¿no verdad?, de la educación primaria y secundaria en nuestra provincia. Y pues allí nos ha surgido, en la reunión de equipo, la necesidad de generar este foro con académicos, con padres de familia, con autoridades educativas, tanto ministeriales, distritales, que van a estar con nosotros y nos hemos permitido hacerle la invitación a nuestros queridos ex maestros que ya están jubilados por allí y que están con todo ese bagaje de conocimiento y que ellos muy gentilmente estarán con nosotros en este espacio. Pues, mi estimado Fabricio, cabe recalcar que surge toda esta necesidad en virtud de, tenemos los indicadores de educación, los últimos que se publicaron, que fue en el año lectivo 2018-2019, los siguientes años están por publicarse, aún no tenemos la disponibilidad de estos indicadores y tenemos la nota global en el examen ser bachiller de este año que mencioné y vemos a Esmeralda como uno de los últimos, ¿sí?, en el resultado de esas evaluaciones. Entonces, esa es nuestra preocupación como observatorio, eso es lo que nos mueve. Y, por otro lado, también tenemos así con claridad que tenemos planteles educativos, son 804 planteles educativos a nivel de la provincia, tenemos también una plana docente, son números aproximados de hasta diciembre del 2020, obviamente que en 2021 ya se han actualizado, todavía no nos llega esa información, y tenemos una plana docente de 7353 maestros. A todo eso, estudiantes, hubo una plana aproximada de 180.522. Mi estimado Fabricio, y tenemos un presupuesto, el presupuesto del año 2020 en materia de educación para la provincia de Esmeralda, estamos hablando de 121 millones. Ahí es la pregunta que vamos a, un poco a lanzar en ese espacio. Primero, a mirar si ese presupuesto es suficiente frente a las necesidades que tiene Esmeralda. Por supuesto que no lo es, no lo es, porque la realidad es otra, o sea, allá íbamos, ¿no? Si tenemos, y si vienen ciertos esos números como que duelen un poco, pero muestran una realidad de cómo está la educación en el país, y Esmeralda no es punto aparte. Porque si vamos al norte, si vamos al sur, no hay el docente, no hay los docentes, no hay los establecimientos educativos, y en estos últimos años de pandemia, no ha habido la herramienta. Así es, así es mi estimado Fabricio. Esas son las serias dificultades que tenemos en la educación de nuestra provincia y el país. Y eso es lo que nos mueve a nosotros. Mire, yo siempre he dicho, y eso con mucho respeto, ¿no? Porque a veces las personas se sienten aludidas, al menos si estamos en una función pública. Yo le he dicho claramente, mi estimado Fabricio, nosotros tenemos un estado donde solamente que ordena de manera descendente, es decir, de arriba hacia abajo, y cúmplase. Y de un día para otro. Y de un día para otro, sin importar estas deficiencias de presupuesto. Cúmplase. Y el maestro, y el docente, el director, el distrital, ahí, por ahí, buscando para cumplir. Y ahí es que surge un organismo como el Observatorio Ciudadano, que debe, que va y que está impulsando esta serie de anomalías. Y a efecto de que a Esmeralda se le dé el presupuesto que, amén, nos corresponde y que está en base a la necesidad de la provincia. Ahora, esos números que usted ha hecho en relación tienen mucho que ver con el examen CERBACHIGER. Es un examen que se viene experimentando, que hoy se implementa uno, con pruebas que son realmente muy comprometedoras, que no muestran una realidad, que preguntan cosas muy ambiguas y que no son reales. Incluso ni lo que vieron es en ese año le preguntan, y el estudiante tiende a confundir preguntas tramposas. O sea, todo eso hay que analizarlo también. Mi querido, es doloroso, es doloroso, crea lo que es doloroso, hablar del tema del examen, porque usted sabe que un examen jamás va a ser un método para evaluar las capacidades de un estudiante. Prácticamente están midiendo. Y segundo, mire, lo que hemos dicho, hemos observado. Ahorita tenemos una madre de familia que es miembro del observatorio, la abogada Hernández, y ella tiene una persona con discapacidad. Y le cuento que ella terminó ya el bachillerato y no hay acupo. Esa, ella tiene discapacidad. Y no hay por lo menos una prueba que se adecue con ese tipo de estudiantes. Simplemente se está quedando afuera y su proyecto de vida está siendo limitado. Entonces, tenemos esas serias deficiencias que el Estado, lastimosamente, no ha tomado en cuenta. Y sin embargo, ahora nosotros estamos impulsando, porque no puede pasar esto, mi estimado Fabricio. Tenemos una ciudad, una provincia que crece y tiene que crecer en el intelecto, tiene que crecer en educación y tiene que crecer en academia. Y que todo gira alrededor de un presupuesto. Y que todo gira, obviamente, alrededor de un presupuesto. Entonces, no se puede, y no es que estoy con esto como diciendo que no se haga, pero no se puede cumplir las exigencias en virtud de la deficiencia de un presupuesto, pues, mi estimado Fabricio. Hay que dar las facilidades. Mire, yo fui crítico del recorte presupuestario del tiempo de pandemia, cuando la Constitución, ya sabemos clarito, que en tiempos de emergencia, no, el presupuesto que no se, uno de las instituciones que no se ha cortado el presupuesto de la educación, y sin embargo lo hicieron. Se lo sigue recortando. Sí, y mire, y ahí vienen todos los problemas que hemos tenido también. Vamos a analizar en ese espacio, vamos a analizar también, tenemos, y quiero referirme a los invitados, seguramente, seguramente ustedes lo conocen. Todo esto ha motivado el foro. Todo esto ha motivado, este, creo que vamos a dar al punto, ¿no? Porque ese espacio, hemos pedido a los asistentes, son 50 personas, porque no nos permite más, y la metodología. El foro, ¿no? Exacto, el foro, y la metodología no, más asequible, más directa es con menos personas. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo técnico que nos permita sacar, y hemos pedido a los asistentes que no nos enfrasquemos en cuestiones ni políticas absolutamente, ni a favor, ni en contra, sino exclusivamente de manera técnica, objetiva, de la problemática que nos está adoleciendo. Nos parece bien, nos parece bien. ¿Quiénes estarán como expositores? ¿Quiénes van a estar? Sí, mire, hemos escogido de los nuestros, estimados Fabricios. Nosotros tenemos un bagaje de maestros aquí, en nuestra provincia, que están por allí con todo ese bagaje y no se les da el valor. Nosotros tenemos, está el Incañezare, todos conocemos, que ha sido funcionario, ha sido trabajador, obrero, de la educación por larga data. De igual forma, él para iniciar, ¿no? Tenemos también a Huberto Cortés. El uno va a hablar acerca de un poco de la historia, de las limitaciones que ha tenido la provincia de Esmeralda en los temas educativos. Y, obviamente, después de él, va a estar con nosotros también Andrés Soria, que es el responsable a nivel nacional del INEVAL. Él nos ha confirmado, vía virtual, su participación. Le hemos pedido que, por favor, nos haga un recuento de cuál ha sido un poco la dificultad que ha tenido la educación antes y durante y después de la pandemia, ¿no? Vamos a tocar ese tema con él. Luego tenemos a Huberto Cortés. Todos conocemos a Huberto. Es un profesional en la materia. Este, asesor ministerial por larga data, rector de algunos establecimientos educativos, y, obviamente, ahorita se encuentra jubilado y él está también con nosotros. Siete profesionales de esa talla están como, básicamente, asesores del observatorio, que nos están permitiendo también garantizar la calidad del producto que sale de ahí, que sea capaz de... Ahora, ustedes, con esto de las plataformas y todo, tendrán la oportunidad de poderlo transmitir para que gente que no va a estar ahí en el auditorio pueda observarlo también. Sí, estamos coordinando eso. De hecho, de aquí salgo para el establecimiento educativo, porque estamos coordinando precisamente ese enlace vía Facebook. Lo hemos hablado en primer término, a efecto de que las personas que no pueden estar por la dificultad que tenemos en no poder aglutinar más personas, no puedan verlo desde sus casas o de donde puedan hacer a través de un aparato tecnológico. Nos parece importante. Luego estaremos conversando también los resultados. Sí, quiero mencionar el evento, el foro. Deja tu huella. Va a ser el día de mañana. Vamos a empezar a las ocho y media de la mañana, ¿no, verdad? Y obviamente con los participantes y los elocuentes que van a estar con nosotros que hemos mencionado. Si tenemos un cupo de cinco personas, no más, si de pronto alguien nos puede llamar, que sea de la población o maestro jubilado, maestro activo y padres de familia, que puedan estar allí.